Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en Otsaca, México. Fue un destacado abogado y político mexicano. Su origen indígena, pertenecido a la etnia zapoteca, marcó su vida y su lucha por la igualdad y la justicia en un país dividido y afectado por la inestabilidad política. Juárez se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión y la defensa de los derechos civiles. Durante su presidencia, de 1858 a 1872, promovió una serie de reformas que transformaron a México en una nación moderna y democrática. Entre las medidas más destacadas se encuentra la separación de la Iglesia y el Estado, la promulgación de las leyes de reforma y la promoción de la educación laica y gratuita. Su liderazgo durante la guerra de reforma y la resistencia frente a la intervención francesa en México, encabezada por Maximiliano de Jaffurgo, lo convirtieron en un icono de la resistencia y la independencia. La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, donde las fuerzas mexicanas derrotaron al ejército francés, es uno de los eventos más emblemáticos de su legado. La frase entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, resume la filosofía política de Juárez y su defensa de la soberanía y la justicia. Su legado perdura hasta el día de hoy. Su figura es ampliamente reconocida y admirada en México y en el ámbito internacional. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, dejando un legado de lucha por la igualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.